Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Crigrafía. Hoy vamos a aprender cómo crear el efecto de desenfoque profesional en DaVinci Resolve. El efecto de desenfoque es un elemento esencial en el cual tú podrás darle un enfoque cinematográfico a todos tus videos. El desenfoque es perfecto para resaltar elementos importantes o crear ese aspecto cinematográfico que todos amamos. Y lo mejor es que es súper fácil de hacer en DaVinci Resolve. Te mostraré paso a paso cómo hacerlo, incluso si eres principiante. Así es que si estás listo para mejorar la calidad de tus videos y hacerlos más profesionales, quédate hasta el final. Además, compartiré algunos trucos avanzados para que tu desenfoque se vea realmente increíble. Empecemos. Bien, una vez que nosotros ya estamos en nuestro computador, lo primero que vamos a hacer va a ser importar nuestros archivos. Yo en mi caso voy a seleccionar este. Nos vamos a arrastrar hasta acá al final. Vamos a trabajar con este video. Vamos a trabajar con este de acá. Aquí ya tenemos nuestros tres archivos a modo de ejemplo con el cual nosotros vamos a trabajar. Mira, lo primero que vamos a hacer va a ser desvincular estos archivos que tenemos acá, los cuales están con sonido. Los eliminamos y nos quedamos solamente con los videos. Mira, tenemos este video, el cual si nosotros lo reproducimos podemos ver que tenemos a dos hombres conversando sobre una pantalla de computador. Y el primer ejemplo y el más básico de todos va a ser cómo desenfocar toda nuestra imagen. Para poder hacer eso, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a ir hasta la pestaña de color. Y una vez que estamos acá, nos vamos a ir a la sección donde dice nodos. Si a ti no te aparece activada, tú la buscas y la pinchas. Podemos ver que acá tenemos un pequeño recuadro, en el cual nosotros tenemos un clip, que es el que está acá. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un nuevo nodo. Generalmente todo lo hacen con la tecla Alt y la letra S como un comando más rápido. Pero yo solamente lo voy a hacer con una tecla porque la personalización de teclado que yo tengo me hace ser un poco más rápido la forma de editar. Si tú quieres esta personalización de teclado, la cual se llama Estilo Gamer, te voy a dejar un enlace en la descripción. Y además de eso, aquí en pantalla te va a estar apareciendo cómo poder aplicar esa personalización de teclado. Pero bueno, estamos acá. Y ahora, ¿qué vamos a buscar? Nos vamos a ir hasta la pestaña de efectos. Y una vez que estamos acá, en buscar, nosotros vamos a escribir desenfoque. Podemos ver los diferentes tipos de desenfoque que tiene DaVinci Resolve. En este caso, vamos a aplicar la que dice desenfoque gaussiano. Y lo vamos a arrastrar hasta el nodo que nosotros acabamos de crear. Podemos ver que nuestro clip ya se ha vuelto más borroso de cómo estaba. Podemos ver, así estaba y así está ahora. Pero adicionalmente a eso, a nosotros se nos abre una pequeña pestaña en la cual nosotros podemos modificar cómo nosotros queremos dejar la imagen. Si nosotros deslizamos hacia la izquierda, podemos ver que nuestra imagen está completamente enfocada. Pero si nos vamos hacia el lado derecho, podemos ver que la imagen queda totalmente desenfocada. ¿Esto para qué nos podría servir? Esto, si nosotros queremos hacer una transición de una toma que es similar a esta y queremos ir a otra que es parecida a esta o quizás desde otro ángulo, nosotros podemos aplicar esto y lo podemos hacer en un efecto desenfoque para que se pueda ver como más profesional a la hora de editar. Este sería el desenfoque más simple con el cual un par de clic podemos dejarlo de esta forma. Lo que tú vayas a hacer con este efecto de desenfoque ya queda a tu creatividad. Podríamos, no sé, a través de los mismos keyframes, podríamos hacer que el clip se vaya de desenfoque hacia el enfoque. Ya la creación, todo dependerá de ti. Para el siguiente ejemplo va a ser con este mismo video y vamos a desenfocar el rostro de este señor que se encuentra acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bastante simple, mira. Vamos una vez más a agregar nuestro nodo. En mi caso solamente presiono una tecla, pero tú vas a tener que apretar la tecla Alt y la letra S. Creas ese nodo y nos vamos a donde dice Efectos. Donde está Efectos, una vez más vamos a buscar la opción de desenfoque de gaussiano. Lo vamos a arrastrar, pero adicionalmente a eso nos vamos a ir hasta donde está en la Power Window. Seleccionamos la Power Window y buscamos el que se asemeje más, en este caso, a la cara de él. En este caso voy a hacer uno que sea circular. Lo colocamos ahí y lo vamos a ajustar para que quede del tamaño de nuestro personaje. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a colocar ahí, ajustamos. Y una vez que ya tenemos hecho esa selección, vamos a ir a la opción de seguimiento. Vamos a irnos hasta donde están estas dos flechas y hacemos el traqueo de lo que sería el video. Podemos ver todas estas líneas y podemos ver que ya DaVinci Resolve ha terminado de traquear su rostro. Ahora, como podemos ver si esto realmente está bien o no está bien, vamos a irnos hasta la pestaña de edición y podemos ver que ya tenemos el rostro de este señor totalmente desenfocado. Si tú quieres darle un mayor desenfoque, podemos irnos a la pestaña de color y jugamos nuevamente con los parámetros que teníamos acá. Mira, yo le aumente el desenfoque y acá podemos ver que la imagen está completamente desenfocada. ¿Ves? Es bastante simple y si nosotros le damos a reproducir, el desenfoque va a seguir el movimiento del rostro de este personaje. En nuestro tercer ejemplo, nosotros acá tenemos a esta señora adulta mayor, la cual se encuentra escuchando música y bailando. Y detrás tenemos el mar. Supongamos que queremos aumentar el desenfoque de ese mar, queremos que se vea aún más borroso, sin que esto le pase la cuenta a la señora. Como lo podemos hacer, muy fácil, nos vamos una vez más hasta la pestaña de color, creamos nuevamente un nodo, tal cual como te dije, alt y la letra S, pero en mi caso vamos a hacer una máscara mágica solamente a la señora. Vamos a irnos al principio del video y vamos a crear un trazo de toda la selección de la señora. Ojo, que esto que yo estoy haciendo solamente se hace en DaVinci Resolve Studio. Si tú no tienes DaVinci Resolve Studio, te voy a dejar al final del video cómo poder hacerlo una selección para que tú puedas hacer este mismo tipo de desenfoque. Bien, para ver lo que ya nosotros ya tenemos seleccionado, nos vamos a ir a activar esta parte donde dice alternar controles de máscara y podemos ver que DaVinci Resolve ya ha seleccionado a nuestro personaje de una manera muy precisa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir una vez más hasta estas dos flechitas que están aquí y vamos a activar el rastreo. Esperamos a que DaVinci Resolve termine para poder seguir con nuestro video. Si aquí te das cuenta, podemos ver que DaVinci Resolve no está enfocando las manos de ella. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a irnos hasta esta pestaña con el gotero y el signo de más y vamos a crear la parte que DaVinci Resolve no la detectó. Una vez que tenemos eso, seguimos rastreando movimiento y podemos ver que ahora el personaje está totalmente seleccionado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar esta opción y nos vamos a ir a invertir. Esta pestañita que está al lado es invertir la máscara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el desenfoque gaussiano en el mismo nodo que acabamos de hacer el rastreo. Ya podemos ver que nuestro desenfoque ha aumentado. Mira, si le damos a reproducir podemos ver que ya tenemos nuestro desenfoque aumentado y la señora sigue bailando sin que se vea ella afectada. Bastante sencillo, ¿no? Y bien, en esta última parte del video, si reproducimos este clip, podemos ver que tenemos a dos mujeres acá las cuales están las dos enfocadas, ¿cierto? Pero si nosotros queremos quitarle el enfoque a una y poder mejorar el enfoque a la otra, ¿esto se puede hacer? Claro que sí. Mira, lo vamos a hacer de una manera bastante sencilla. Una vez que ya tenemos seleccionado nuestro clip, nos vamos a ir a la pestaña de color y estando en la pestaña de color vamos a abrir la ventana que dice efectos. En efectos vamos a buscar la opción que dice mapa de profundidad y lo arrastramos a donde está nuestra capa de nodos. Lo seleccionamos e inmediatamente podemos ver que se nos abre esta ventana. Aquí tenemos los colores negros, gris y blanco. Aquí lo importante es saber que lo blanco es lo que de nosotros está más cerca a nuestra cámara y lo negro es lo que está más lejos. Vamos a mejorar esto, vamos a mejorar esta composición, vamos a ir donde dice calidad, vamos a colocarle una mayor velocidad ya que esta parte consume muchos recursos de nuestro computador. Entonces vamos ahora donde dice ajuste de mapa final y vamos a ajustar un poco los parámetros moviendo estas barras que están acá. Si te das cuenta estoy creando como una especie de contraste donde estoy dejando más resaltada nuestro video. Una vez que ya lo tenemos listo vamos a ir donde dice mostrar mapa de profundidad y vamos a quitar ese tilde y vamos a ver que nuestro video está de forma normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que ya tenemos hecho esto, seleccionamos el nodo donde está mapa de profundidad, eliminamos esta parte que dice efectos y con nuestro nodo de mapa de profundidad activado vamos a crear un nuevo nodo en serie y a la vez un nuevo nodo en paralelo. Aquí ya tenemos un árbol de nodo donde nosotros vamos a crear el desenfoque. Mira, en este primer nodo vamos a nosotros a cambiarle el color para que tú puedas ver la diferencia. Podemos ver que nuestro nodo se ha vuelto de un tinte rosado y a este segundo de acá le vamos a colocar un color amarillo. Si te das cuenta tenemos rosado el amarillo y nuestra imagen se ha tornado de un color amarillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a unir la salida alfa del mapa de profundidad hacia el primer nodo en serie y hacia el segundo nodo el cual es el paralelo. Ahora podemos ver que tenemos amarillo acá en nuestro videoclip que es donde está más enfocado. Y en la parte de acá ¿por qué no se nos ve? Porque tenemos que entrar aquí, luego nos vamos acá donde dice máscaras y tenemos que invertir la selección. Entonces ahora sí podemos ver la diferencia el amarillo y el color rosado. ¿Esto para qué nos va a servir? Mira, para esto nos va a servir. Vamos ahora donde está esta parte de acá donde dice desenfoque y vamos a empezar a jugar con los parámetros. Mira, tenemos seleccionado este nodo. Vamos a restaurar el color. Podemos ver que está completamente normal y vamos a aumentar la intensidad de esto. Si te das cuenta estamos viendo que en nuestro videoclip se está haciendo un desenfoque, ¿cierto? Y si nosotros nos vamos a este otro nodo que está acá y jugamos podemos ver que esta chica está teniendo un mayor desenfoque. Mira, si yo subo perdemos el enfoque pero si yo comienzo a bajar la chica está más enfocada. Si te das cuenta de los cambios acá nosotros podemos regular un poco más la imagen le damos un poco más de nitidez le damos un poco más de enfoque dejamos por ahí. Podemos ajustar estos parámetros para que no se note tanto. Y acá vamos a darle un mayor desenfoque bajamos esto podemos cambiar un poco el color o podemos darle en hacer mayor temperatura. Mira, las cosas que podemos hacer aquí es realmente impresionante. Sin duda que DaVinci Resolve es un programa muy potente en el cual podemos exprimir mucha información y podemos cada vez seguir aprendiendo más de este poderoso programa. Hasta aquí ha sido el video tutorial espero que te haya gustado si es así te pido que me dejes un like que me des un comentario si hay algo que no entendiste o necesitas un nuevo video tutorial de algo déjalo en los comentarios te voy a leer te voy a responder y si es necesario vamos a crear un video con lo que tú necesites hacer. Así es que nada amigos eso es todo muchas gracias por quedarte viendo este video nos vemos en un próximo tutorial bendiciones adiós 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 adiós